Buenos días, un abrazo a todas las presentes, a todas las personas, en especial a Nielson y a ser extensivo con mucho amor a don Adriana y a don Luis Mariano. Están aquí, están aquí con nosotros, con nosotros. Y formo parte de una generación que decidió no solo rendir un homenaje en función del hecho histórico, del símbolo histórico, sino y sobre todo del ejército y de su proyección en el presente. En ese contexto tenemos la convicción, tenemos la convicción, tenemos la convicción, tenemos la convicción, habiendo vivido la situación universitaria de esos tiempos y las experiencias que se dieron en todo el continente, que las transformaciones universitarias son inseparables de las grandes transformaciones nacionales. Orlando pensaba así. Y creo que Orlando tiene que sentirse hoy muy bien, extraordinariamente bien, porque la República Dominicana encuentra en un nuevo peligro de su historia. su presente y su futuro se torna un proyección. Un tsunami verde recorre la vida, reclamando el fin de un sistema de corrupción y de impunidad. Que fue una de las metas, podríamos decir, para nuestra generación tardías ahora, pero promisoria de todas maneras para las nuevas generaciones, que Orlando Martínez soñó con una pasión extraordinaria y con un espíritu de sacrificio realmente envidiado. Tenemos que retomar ese ejemplo, este presente para eso. Mis palabras aclaro esto, no comprometen absolutamente a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que es institucional. Pero le confieso que si no digo lo que voy a decir, se me revienta el pecho, porque he pensado mucho en Orlando. Orlando, veinte días antes de su muerte, escribió un artículo titulado, titulado, ¿por qué no doctor Balaguer? En otras condiciones, pero naturalmente, con un régimen que se pude, yo quiero leer aquí este trabajo titulado, ¿por qué no licenciado no licenciado? Ciudadano Presidente de la República, ya que su pragmatismo político incluye aceptar que la Policía Nacional y la DNCD persigan, aprecen, torturen y asesinen con placer y con envidia y con perfidia a microdelincuentes e incluso a jóvenes empobrecidos no culpables de delitos y a luchadores sociales de los barrios populares. Ya que en contraste con esta realidad, las altas jerarquías de su término anidan, se asocian y protegen a los capos de la mafia civiles, militares, policiales y empresariales, me voy a permitir hacerle algunas preguntas y recomendaciones. Espero que sobre todo medite la última recomendación desde el trabajo. Sobre todo, a la luz de su reciente pronunciamiento respecto a su honestidad personal y familiar, asegurándole a la nación dominicana que el león de su gobierno no habrá vacas sagradas. Yo me pregunto que si esa es su convicción, ¿por qué cuando inició su primer periodo, justo al producirse grandes movilizaciones en en la que el pueblo acusaba de corrupción a su colega y presidente de su país?